Dentro de nuestro proyecto de atención transcompetente centrada en la persona, estos son los vídeos que vas a ver en el módulo 1. La realidad actual de las personas transexuales en el sistema sanitario, vivencias personales en el ámbito sanitario, acompañamiento familiar al menor, activismo desde Crisali y la realidad actual de las personas intersexuales en Canarias. ¡Gracias!